Muy buenos días a todos, amantes del gameplay comentado, soy Ilu y como dije al final del episodio anterior, aquí estoy en dominación Senagal, con otro Road to Clip, voy a ponerme la esta esta vez. Y... Lateral, vale. Y nada, pues aquí estamos otra vez, a ver si conseguimos sacarnos otro... Otro no, a ver si conseguimos sacarnos un clip de montaje. Vamos, que ya ve, bien. Bueno, pues nada, no traves. Joder. A ver, vamos allá. Podría comentar cosas del canal mientras, que se me ocurrieron, me cago en la hostia. ¿Quién me ha disparado? Aguento. Pero no, no, no se me ocurren cosas, tampoco tengo mucho que decir, joder, con el ceazo necesidadando por culo, en otro episodio más, marker, nada. Y... Pues eso, que no tengo mucho que comentar del canal. En el otro... Tampoco comenté nada, que yo sepa. Aperdamos, ve, coño, hacer algo. O en todo, tirar ganadas o algo. Joder. Vale, y eso, mi canal va bien, va como siempre. Sigo con mi ritmo de subir vídeos cada dos días y tal. Y eso. No por ser partner me voy a poner a subir 20 vídeos al día, sin ningún sentido. Partner no es algo que me dé de comer, ni mucho menos. Me dará por unas pipas locas, bien saladas, y ya está. Así que, no veo necesario volverse loco y empezar aquí a subir vídeos, solo para conseguir visitas. Hace una gilipolleta. Más que nada. Vamos, puntería loca estoy llevando ahora mismo. Vale, por hablar. Sí, por hablar, a no, sí. Uy, la gente que hay ahí. Escóndete, escóndete, pero que ya estaba escondido, tío, estaba detrás del bidón. Mira que me da asco cuando pasa eso, joder. Estaba detrás del puto bidón. Y el tío me ha dado después de esconderme. Lateral. Bueno, bueno, por la cardomia Takaeri. Pero, ¿qué? Me quedaba enganchado con el puto bidón ese. ¡Me amos! Venga, va, que... Terminación cenagal. Este tiene que ser clip ya. Estoy cansando. Me he salido un hitmarker muy tocho, no sé si de colateral o qué. Pero bueno, como ha sido Walvan. No lo sé. Joder, el pau que ese... No hay forma de que muera, tío. Pero te quieres morir. Vale, un por culo pau. He pegado una puntada de las buenas. De las ricas en fundamento. Con vitamina E y todo. Joder con los hitmarkers. ¿Qué es esta arma? Si le pones el ACOG. Salen menos hitmarkers que con... Que con la mira ACOG. Ahí, te salen menos hitmarkers que con la mira esta normal, loca. El tío ha intentado pillar spawn. Ah, por culo. Tirolo aquí. Tiro el hitmarker, como no. Y otro que ya lo han matado. Han hecho algo útil. ¿Qué me dices? Mira. Se lo ha colaterado el loco. Tragar por ahí. Hay un tío que está viniendo por aquí. Ah, pues no. Bueno, 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 bueno. Más 30. Entonces me he cargado. ¿6? No, no sé. Joder. He flotado todo muchísimo. Pues nada, hasta aquí es el Roll to Clip. Un más 30 con un ataque aéreo. Os dejaréis. No, es coña. Bueno, triple ahí al final. Efectivamente, en los episodios llevo una coña con los... Con los Roll to... Con los Roll to... Llevo una coña con los ataques aéreos. Amazing. Me estoy cargando ya en todos los hitmarkers. Porque yo no sé cuántos me están saliendo al minuto. Bueno, nada. Pau, tú tira granadas, colega. Ahí con el Franco. No te comes una mierda, pues... ¿Están disparando? Por las paredes. ¿Qué? Este tío es imbécil. A matar por tu puta culpa con mi puta grana. Nada, titán. Muy bien, majo. Ya tardaba. Sin salir. No. No pillenme, coño. Mítate. Ah, no, no. Bueno, ya vamos. ¡Joder! Me voy a poner la Barret, me parece. Para cambiar un poco. Vale, ahí, tragar. Venga, un poco de Barret. Si me estaban saliendo hitmarkers con este, anda bien. Es una buena decisión. ¡Joder, tío! El helicóptero simplemente me tiene que matar a mí. Nada, lo tuyo. Me vas a salir algún día, igual. Bueno. Parando al reo. Me he cargado a un tío con titán. ¡Joder! Muérete, anda. ¡Tú! Te está cayendo el ataque a ir en la boca. ¿Qué me estás contando? Te lo habrán matado. ¿Qué me dices? Muérete ya, Pauk. Seguro que es Pauk. Tu boca. Tu boca. Me cago en todo. Vale. Chilla me. Ganadas, tío. De verdad, ¿eh? Con el tío del titán. Con el tío del titán. Y las putas ganadas me están dando la jodida partido. Nada. A lo tuyo, colega. ¿Otro con titán? No me jodas, que se ha puesto todo el mundo de acuerdo con ese titán. Para joderme la vida. Esto ya, vamos. Estoy tomando la polla. Nada, otro. No le ha hecho falta ni titán. No, asistencias. Venga, me voy a tirar el récord. No sé si me puedo hacer asistencias. Llevo nueve ya. Vamos. Vale, mantequilla. Por. Me han cargado. No. Ay. Vamos, están haciendo todos por allí. No. Me cago en tu puta madre. Déjame en paz. Coño ya. Vale, en toda tu cara. Me cago en todo ya. Es un mal. Hostia. No, y se acabó la partida, tío. Bueno, pues otro road to clip. Este no sé si lo subiré porque no ha sido tan entretenido como el de antes. Así que, bueno, espero que os haya gustado, colega. En caso de que lo hayáis visto. Y... Chao.